Temor de caminar en calles oscuras Entre sus calles un viejo callejón Temor, siente temor de caminar Siente temor, solo hay maldad Siente tranquilidad Temor de caminar, ya el jibarito Ya no hay bojío, se desapareció Y vive en un inmenso caserío Donde se vive encendado como en celdas de prisión Y vive en un inmenso caserío Donde se vive encendado como en celdas de prisión Como en celdas de prisión Encerado y con temor Vive con miedo a la vida Por las calles no camina El sol tiene que cambiar Les amo todos a Dios Le doy mi canto a los vientos Y me lleno de satisfacción Como en celdas de prisión Encerado y con temor Vive con miedo a la vida Por las calles no camina Siempre sientes temor No hay bojío, se encuentran El sol tiene que cambiar Con celdas de prisión Encerado y con temor Vive con miedo a la vida Por las calles no camina Y en tratar de cambiar el mundo Es de toda la misión A ver si nos quitas de encima Esta terrible maldición Es de toda la misión Esta terrible maldición Son celdas de prisión, encerado y con temor Vive con miedo a la vida, por las calles no camina Vive con miedo a la vida Vive con miedo a la vida, rogándole a Dios Que nos libre pronto, de esta situación Por favor ayúdame Padre Majestad Ayúdame Padre Majestad Padre celestial que están en el cielo Mirando lo bueno, mirando lo malo Con miedo a la vida, rogándole a Dios Que nos libre pronto, de esta situación Que me libre pronto, de esta situación Necesito un remedio caramba, que me mande una solución Con miedo a la vida, rogándole a Dios Que nos libre pronto, de esta situación Por eso a ti siempre te digo, de esta situación Por eso a ti siempre te digo, que sigas siempre adelante Con miedo a la vida, rogándole a Dios Que nos libre pronto, de esta situación De esta situación Me siento, me siento cubriendo Como cuantos de esta situación Como cuantos paredes en la celda de prisión Quiero librarme de todo lo malo Ayúdame San Miguel 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 Ayúdame San Miguel